Música 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 Maury emiel cielo Música 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 Oh, gasmines y flores Este día voy a durar Hoy por ser día de tu Santa Te venimos a cantar Muy buena nochecita para todos mi gente, aquí de Loreto, vamos a iniciar esta noche con los amigos de la agrupación Prueba Rosa Juzgara, con mucho cariño especialmente para los de Loreta Cita y toda la comunidad de aquí de Loreto. Vamos adelante para iniciarnos, también para toda mi gente, para la luna americana, saluditos. ¡Suscríbete al canal! ¡A lo mejor! ¡Así es un rancherito bonito alegrado para todos ustedes! ¡Salud, señor! ¡Al nombre de los que nos vemos! ¡Ahhh! 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 No puedo besar En sus brazos me enredando En mi cuello Y no a mi mente Yo no la puedo arrancar Y esa ruta No pudiera Hablar con ella Que mañana Tampoco ya En suave No puedo besar No puedo besar No puedo besar No puedo besar No sé qué va a suceder No puedo besar 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 Hermitには No puede besar No puede besar Y no puedo besar Y no puedo besar La pared y que el corazón se había cercado Yo desagrado a tomarse mil fracasos Y hasta la forma de besarse mi amor El color Alta las casas de este mundo no he dormido Ni las estrellas ni las noches ni los días De tanta pena hasta el sol se me empaló Y en la seduza me volví a vivir Mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez tu adolescencia Y al confesarme traicionó y mi des Mi juventud Mi juventud Mi juventud Mi juventud Mi juventud ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!